Con Pérez Ponsa, campeón argentino del ajedrez. ¿Qué hace ese tablero ahí? ¿Qué me quieren hacer? ¿Pasar vergüenza? Ya me hicieron pasar vergüenza con los luchadores del otro día. Hola, ¿cómo andás, Fede? ¿Cómo te vas? ¿Qué linda campera? ¿Esa te la dan en el torneo? ¿O es tuya? Es el equipo que juega, sí, sí. La Liga Nacional juega para obras. ¿Cuál es tu equipo? Contad, eh. Obras AISA. ¿Obras Sanitarias? Obras Sanitarias. El ajedrez está apoyado por AISA. Figueroa Corta, ¿no? Sí, sí, ahí está. Bueno, tenés 28 años y sos campeón argentino. ¿Desde cuándo que sos jugador de ajedrez? Y yo empecé a jugar a los cinco. No. De chiquito, mi abuela me regaló un tablero. Sí. Me contaron la historia, ¿no? Que fue a una juguetería y dijo, bueno, ¿qué le puedo regalar a mi nieto? Tiene cinco años. Y le dieron un tablero de ajedrez. Hoy me sorprende. Te regalo de abuela, aparte. Regalo de abuela y para... Y ahora te regalan todos los jueguitos, para la cómpu, todo eso. Cinco años está como en el borde de ser muy chico. Sí. La mayoría que llega a ver al maestro arranca muy de chico. Cinco, seis. Y a vos te gustó el regalo de todas. ¿Cómo se llama tu abuela? Mangucha. Mangucha. Mirá, la abuela Mangucha me encantó. Patecero cuando yo era chico. No importa, la vamos a recordar. Está la abuela. Porque cada movimiento de tu pieza greba está. Me acuerdo que arranqué por eso. Ahora, estamos hablando de Mangucha. Ahora, ¿mamá de quién? ¿De mamá o de papá? De mamá. De mamá. ¿Tu vieja cómo se llama? Celia. Celia y José. Celia y José. Sí. Bueno, mirá vos. Y bueno, empezaste con un tablero. Este es un tablero más profesional, por lo que veo. ¿Es tuyo? Bastante, sí. Este es el que está en mi casa. Tengo para jugar con amigos. Ajá. Es el tamaño. Pero ¿y cómo haces para jugar con amigos? Amigos del ajedrez. Amigos del ajedrez, sí, sí, claro. Es jugar conmigo, te pegás un embole de novela. ¿No es cierto? Y cuando el otro no juega, hay mucha diferencia. Contame, ¿en qué consiste el campeonato argentino de ajedrez? ¿Dónde fue? ¿Fue acá en Buenos Aires? ¿Fue en alguna otra provincia nuestra? El campeonato se jugó en el club argentino. Queda en Riobamba y Callao, más o menos. Bueno, fueron varios diferentes... Varias categorías seguramente, ¿no? Digamos, sí. ¿Ahí está tu equipo? Ahí estábamos, de vuelta a la Olimpíada. ¿Esto es Barcelona? Sí, era en Barcelona. Ah, mirá. Se jugó abierto esta vez. Normalmente es un cerrado, que juegan los 10 o 12 mejores. Sí. Y juegan todos contra todos. Esta vez, porque viene atrasado por COVID, tenían que hacer dos este año, entonces dijeron el primero del año va a ser abierto. Jugaron, no sé, más de 100 personas. Y fueron 11 rondas. Yo empaté el pido en el puesto con otros dos jugadores, con Leonardo Tristán y Sorín. Tristán, muy amigo mío, uno de los que juega en mi casa porque era vecino, ahora se mudó para Mar del Plata. Bueno, empatamos y gané el desempate. Ah, mirá. Un desempate de A3. ¿Cuánto dura un partido de ajedrez aproximadamente cuando son dos como vos, que están en tu nivel? Promedio, te diría, entre tres horas y media, cuatro horas. O sea, puede durar cinco, seis, siete horas, puede durar una hora y media, dos. Depende de lo que pase también. A mí, por ejemplo, a mí me pasa que cuando uno actúa es como que podés estar con dolor de garganta, podés estar con un dolor de pierna, un pequeño tirón, se va todo. ¿Te pasa que cuando estás jugando al ajedrez es lo único que pasa en tu cabeza, en tus emociones en ese momento? Y uno trata de concentrarse en eso. Porque tenés que estar muy concentrado. Lo que pasa es que, bueno, es difícil que a veces no estés pensando en otra cosa, digamos. Ah, ¿sí? ¿Se te va la cabeza a veces también? Sí, no, es muy normal, digamos. Si te pasó algo en la vida, es como que en la partida estás ahí como tratando de concentrarte, pero no siempre estás 100% ahí. Lo ideal es que sí, obviamente. Claro, pero digo, en esas tres horas y media, en algún momento, claro que te vas. Pero digo, igualmente llegaste a ser campeón argentino. ¿Es el partido que se juega con el reloj al lado o sin reloj? Sí, sí, se juega en el ritmo más normal es una hora y media cada uno y cada jugada te da 30 segundos. Ah, mirá. Por eso dura tres horas como mínimo, más el incremento puede durar cuatro, cinco, depende. ¿Y cuál fue tu rival más difícil en esta contienda que tuviste? Y, bueno, yo perdí en el torneo con Tristán, que fue el único. Sí. ¿Cuántos partidos para llegar a esa final son? Es que no es como por eliminatorias. El sistema se llama sistema suizo. Entonces se juegan 11 rondas y la gente que va ganando se va enfrentando entre sí. ¿Cómo vimos en la serie esta de Gambito? Gambito de Dama, bueno. Que tendrá mucho, vos que sos experto, tendrá mucho de ficción, pero tiene algo de veraz también, ¿no? Está bastante bien, digamos. Sí, ¿no? En la parte ajedrecística, digamos, creo que están bien asesorados con las posiciones son reales, cómo los actores agarran las piezas, se nota que lo escucharon un poco. Que lo han ensayado. Porque si no, uno agarra la pieza y vos ya te das cuenta que juega o no juega. ¿Cómo se agarra una pieza? Es como que si yo muevo la pieza así y capaz que viene otro medio así y la apoya raro. Y ya ves como, no sé, como la seguridad o cómo se mueve el otro. Te puedes dar cuenta rápido que por ahí no tiene ni idea o que juega, entonces. ¿Cómo le enseñarías a un primate como yo los primeros movimientos que uno tiene que empezar? ¿Se mueve delante del rey? ¿Se mueve delante de la reina? Bueno, tenés bastante idea. Yo jugaba de chico. Bueno, normalmente... Pero jugaba como juego otras cosas y le daba la bolilla, no como vos a lo mejor. Claro, normalmente no sé por qué la gente que recién arranca quiere mover los peones del costado. No, yo arrancaba siempre por el de acá. Muy bien, muy bien. Este. Digamos, estas son las dos buenas, digamos, el peón rey o el... La gente creo que quiere sacar la torre, cree que es una buena idea que en realidad no lo es. Lo que vos decís, bueno, se divide principalmente en peón dama o peón rey. Sí. Y lo más importante es ocupar el centro. Digamos, si uno jugara dos veces seguidas, la siguiente jugada sería esta. Claro. Para ocupar el centro, que es lo más importante. Pero no la dejás muy desguarrecida a la dama ahí, no. No, no, la dama como que se cuida sola, digamos. Claro. El rey es el que hay que cuidarlo y enrocarse y... Como siempre, los hombres siempre nos tienen que cuidar porque somos medio para afuera, ¿no? Ahí está. Y la dama es la que sale a laburar. Es la más poderosa, pero... Es la que más labura, ¿eh? Sí. Es la más poderosa del juego, pero si te matan al rey, perdés. Entonces, es como que se van cuidando mutuamente. Mutuamente. Está muy bueno eso. ¿Qué pasa, por ejemplo? Mirá, vos diste con algo en la tecla y decís, la gente cree, vas a jugar con un gran jugador y el tipo te hace esto en la primera jugada. ¿Te desconcierta? Sí, sí, sí. Es que pensarías como que no te está tomando en serio casi. ¿Ah, sí? Sí. Carlsen, que es el número uno del mundo, un noruego, en partidas rápidas, suele hacer estas cosas y... ¿Para despistar? Sí, como para divertirse, más que nada. No sé, a mí no me gustaría que me lo haga porque si te ganan con esas, como te ganó con una de las peores, digamos. ¿Ah, sí? Como que uno esperaría que juegue la dos del centro, saque el caballo a F3. Claro, la más segura. Y, por ejemplo, vos jugás generalmente como estas dos de adelante. ¿Y cuáles son las piezas que después se mueven? Siempre yo veo que el caballo es la que se mueve después. Lo básico es que uno jugara solo, ¿no? Y el rival no estuviera, pondría los peones en el centro, sacaría los dos caballos primero y después los alfiles, ¿no? Claro. Por ejemplo, no se da caer acá. Que tiene más movimiento que el caballo. Tiene más facilidad. Y el alfil se mueve en diagonal. Sí. Uno después se enroca, ¿no? El enroque. Y digamos que la apertura termina, por así decirlo, cuando uno, no sé, conecta las torres. Conecta las torres, ¿no? Que uno llega a algo así y sería lo ideal, ¿no? Obviamente que el otro va a intentar que uno no haga todo esto. Yo aprendí a jugar esto, pero ¿sabés cuando jugábamos en el barrio, en los días de lluvia, que como se ve que nuestros viejos el día como hoy, por el vacaciones de invierno y el día lluvioso, si no, alguien va a mandar en bici o a jugar a la pelota. Pero los días de lluvia no me entienden. O al estanciero, o a la dama, o al ajedrez. Entonces, de todos aprendí un popurrí. No me especialicé como vos. ¿Vos en qué momento? ¿Fue tu deporte principal durante toda tu infancia y adolescencia? Sí. Hice varios, digamos, hice fútbol, básquet, fui a una escuelita deportiva, mezclé. Como que pasé por varios, pero el ajedrez siempre estuvo como principal. No sé en qué momento se convirtió como en... Digamos, yo creo que a los 13, 14 gané un argentino sub-14. Ah, sí, mirá vos. Fue en 2006, en Entre Ríos, me acuerdo. Como que a partir de ahí fue, bueno, salí campeón argentino, capaz que me puedo llegar a dedicar a esto. Como que antes siempre fue un jueguito. Claro. ¿Y hoy ya es una profesión además de un deporte? Sí, sí, sí. Hoy, digamos, yo me recibí de contador en el 2017 y nunca ejercí eso porque con el ajedrez... Ah, porque te lleva esto. Y como que con el ajedrez de jugar no tanto, pero sí de las clases se puede vivir bien. Claro. Entonces... ¿Y das clases vos de ajedrez también? ¿Dónde das las clases? Todo online. ¿Ah, sí? Hoy después de... Entre la pandemia. Entre la pandemia y la serie Gambito de Dama, un boom increíble. Gambito de Dama ayudó mucho al deporte quizás, ¿no? Muchísimo. Interesa. La verdad que hace que... Está tan bien hecha, tan bien actuada por ellos sobre todo, ¿no? Sí. Es como que te dan ganas de saber cómo es. No, es que está bueno que llegue al público general, digamos, y que le gustó a mucha gente, digamos. Todos mis amigos me preguntaron de la serie y es como que el tema siempre estaba... Me pregunta acá a mi compañero, dice, ¿es bueno jugar contra una computadora? A mí me pasa que yo tengo el truco en el teléfono, pero después juego con unos amigos y no es lo mismo después. No, bueno, en el ajedrez no solo no es lo mismo, sino que ya en medio que no tiene sentido porque la computadora es demasiado buena, digamos. Por eso. No hay manera de ganarle. Uno la usa como una herramienta para aprender o para estudiar. Claro. Para jugarle, ya pasó la época. Hace capaz que 15 años el mejor del mundo le podía ganar a la computadora. Yo veía en la serie, perdóname que te remita a la serie que es lo que por ahí tengo más a mano, pero digo, como que la protagonista se la pasaba leyendo libros para ver más jugadas. Digo, el tablero siempre es el mismo, las piezas son siempre las mismas. No es algo que se vaya allornando o sí, o siempre aparece algo que sí. Upa, ¿qué pasó acá? Bueno, sí, van apareciendo cosas nuevas todo el tiempo. Con la computadora uno descubre que antes pasaba que había como reglas muy generales que había que cumplir y hoy la computadora te demuestra de que en realidad se puede justificar un montón de otras cosas que antes. Claro. Uno agarra un libro de hace 50 años y dice, esta jugada es mala y hoy se fija uno con la computadora y no es mala. Ah, no es mala. Y la computadora va a tener razón siempre. ¿Ah, sí? Eso te decía, hace un tiempo uno pensaba, bueno, la computadora no entiende. ¿Pero quién lo hace? La computadora la hace un hombre, no sabe tanto. pero es como que calcula de una forma a fuerza bruta calculando todas las jugadas que el humano es imposible que lo haga y hoy por hoy no se le discute nada a la computadora. Es palabra santa, digamos, si dice que es una cosa es así. ¿Quiénes son tus referentes del ajedrez? Y bueno, mi número uno del mundo es Carlsen, siempre me gustó muchísimo. Sí. ¿De dónde? De Noruega. De Noruega, ajá. Después de Argentina, bueno, yo de chico siempre mi número uno fue Diego Flores, hoy, digamos, como que lo sigo, hasta estudio con él, jugamos tenos juntos, ya somos, sí, colega, ¿no? Se lo ha dicho seguramente que fue referente tuyo. Sí, 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 yo de chico era como... ¿Y le dedicas muchas horas por día o no hace falta? Sí. ¿No es un entrenamiento físico? O sea, no es que todos los días tenés que agarrar el tablero, lo tenés en la cabeza. el entrenamiento en la casa es con la computadora, digamos, el tablero, salvo para jugar así con algún amigo, ni lo armo, es todo computadora y sí, uno le dedica muchas horas por día. Claro. Nosotros, bueno, con el equipo que vamos a la India el lunes que viene. Ah, ¿te vas a la India? Viajamos a la Olimpíada. Ah, mirá, ¿Olimpíada? Estamos, no sé, día por medio. ¿Cuántos son que se van? Cinco hombres, cinco mujeres que juegan. Ajá, mirá vos. Y, bueno, día por medio, Zoom o cualquier programa de estos para estudiar juntos y pensar qué cosas tenemos en común que podemos jugar todos y las estudiamos, digamos. También es algo lindo porque te hace conectar con otros compañeros y compañeras y conocer, además, salir por el mundo. Si no fuera por esto, la India capaz que no hubieras conocido. no, yo viajé muchísimo. ¿Dónde te ha tocado, por ejemplo, viajar? Y destinos raros, bueno, las Olimpíadas vienen siendo en todos los países que creo que no hubiera ido. Fue Noruega, 2014, Azerbaiyán, 2016, Georgia, al sur de Rusia, 2018, 2020, por el COVID no se hizo y ahora, esta Olimpíada iba a ser en Moscú, en realidad, pero, bueno, por el tema de la guerra con Ucrania, Rusia está sancionada en la Federación de Ajedrez, no puede jugar esta Olimpíada, se pasó para India, en Chennai, es la ciudad. ¿Y el lunes vos te vas y empieza cuándo el campeonato, la Olimpíada? Viajamos el 25, creo que arranca el jueves o el viernes, no estoy ni seguro, me parece que el viernes. Y viste que uno, por ejemplo, uno que sabe por ahí más de fútbol y que por ahí el televidente está más pegado a lo que es el fútbol, sabemos que a lo mejor entre los 4 o 5 primeros Argentina puede estar en el fútbol. Acá, ¿qué chances tenemos a nivel mundial, a nivel Olimpíada? Y a nivel mundial tan arriba es difícil, la verdad que... ¿Quiénes son los popes hoy? Y Estados Unidos es número uno por mucho. Lo que tiene en el ajedrez... Rusia, ¿no? Que Rusia siempre Bueno, Rusia sí, siempre es muy bueno, pero esta Olimpíada no juega. Ah, claro. Lo que pasa es que en el ajedrez uno es libre de jugar para el país que quiera. ¿En serio? Entonces en Estados Unidos se trajo dos o tres jugadores, uno de Italia, uno de Filipinas, un cubano. Ah, no hay ningún yankee. Tienen un yankee que casi que no juega porque es el quinto. Ah. Y hay otro que es yankee, hijo de japonés, es Nakamura, que es famoso. Sí. Pero son tres que no... Tres o dos, ponele, que no son de ahí y se armaron el Dream Team, digamos. ¿Y a vos ya sabés quién te va a tocar de entrada? ¿Ya está sorteado esto? Hay un orden de los tableros, digamos, que ya se presenta y uno puede saber si te toca tal país quién te toca. Después juegan 189 países, digamos. 189 países. Juegas 11 rondas. O sea que si traemos una medalla de bronce tenemos que estar chochos. Sí, no, sería... Digamos, para ser sincero, capaz que top 10 ya sería un resultado. Ya es un gran resultado. Es un resultado casi histórico porque 2014 creo que fue una de las mejores olimpiadas, quedamos 18 y esta olimpiada creo que arrancamos 30 preclasificados. Claro. Entonces, quedar entre los 10 sería un sueño, la verdad que... Qué lindo viaje vas a hacer, Federico, la verdad, es una alegría y un placer tener acá el campeón argentino. Le podemos dar un aplauso bien grande. Por favor, contanos tu Instagram y cómo la gente se puede anotar para poder aprender ajedrez con vos porque muchos chicos seguramente... F. Pérez Ponza como mi apellido. F. Pérez Ponza, F. Pérez Ponza. Y las clases son por lichés, que la gente que sabe ajedrez, hay como una sección de entrenadores que ahí ponen, digamos, sus horarios y demás, pero lichés... ¿Vos sentís que con esto vas a estar toda la vida más allá de tu otro oficio? Sí, por unos cuantos años, digamos. Sé que el título de contador está, pero por lo pronto... Pero hoy te atrapa el ajedrez. Por lo pronto no creo. Le damos otro aplauso al amigo Fede, el mejor de los éxitos para toda la delegación argentina y ojalá este entre los 10 como vos añorás. Nos vamos a estar siguiendo porque acá, Ceci Pirolo, nos dedicamos a todos los deportes y sobre todo cuando vino ya uno que nos va a representar. Bueno, muchas gracias. ¿Jugués bien, Che? Ahí está. Mucha idea tenía. Los peones del centro. Así que muy bien. Gracias de corazón. Señores y señores, nos vamos a un corte y enseguida volvemos acá en Desperesate hasta las 7 de la tarde.